¿Están bien? Pues bienvenidos a la... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Felicino! 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 Volvió Juanita y dico que no volvía Volvió con una maleta cargada de reganía Juanita con su bollera pintada De páncaros y colores De amores y de canciones ¡Qué bonita! Se ve llegando de nada muerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo ¡Felicino! 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 Volvió, 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 volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiesta Ay, Juanita, contenta, porque buena casa, la baila, la vera y que la cumplea y comparsa Felicidades, volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiesta Ay, que maldamos días, Juanita de la Jaja, bienvenida seas, llegaste a tu patria Volvió, 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 volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiesta Ay, que maldamos días, Juanita, que la cumplea y comparsa Reina de los varios, reina el carnaval, comparsa su mochila y abarca en tres voluntas Eh, 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 eh Que si el bono de la gente que lo quiero ver bailar, que me busquen el guardiente, yo me voy, yo me voy a barrandar Yo me voy a barrandar ¡Ay, me voy a barrandar! La huachana, la huachana, la huachana, la huachana Oh, quiere estar en Barracquina, bésame y saludar, felicitar al 13 por esta fiesta es espectacular La Guacherinda, La Guacherinda, La Guacherinda, La Guacherinda Y mi musica 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 Y mi musica